Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a un gameplay sueldo de Planet Centauri, un juego independiente de aventuras en mundo abierto que lo podríamos comparar de forma bastante directa, por ejemplo con Terraria en cuanto a su estilo general y mecánicas y demás, quizá más en concreto con Starbound, ya que es un juego con temática de ciencia ficción en un mundo abierto, como digo, que tendremos que ir explorando y recogiendo materiales de todo tipo para fabricar objetos de lo más diversos, por supuesto, entre ellos armas y también objetos decorativos y demás supongo, podemos plantar vegetales una buena cantidad en esta versión actual, podemos capturar criaturas varias, cada una con sus diferentes características, que irán evolucionando y mejorando en cuanto a su poder a medida que estén a nuestro lado ayudándonos a luchar o lo que sea que puedan hacer en cada caso, ya que supongo que algunas serán de transporte, otras serán como montura más bien, sí, y otras pues igual más orientadas al combate. Podemos ayudar a los habitantes de este mundo, a diversos de los que podemos encontrar en nuestro camino, a mejorar sus asentamientos y supongo que en algunos casos con ello obtendremos beneficios, podemos también programar y utilizar robots para que nos ayuden a combatir o simplemente defender zonas concretas y en general un montón de cosas más que, como digo, puede recordar bastante en su estilo a Starbound, así de primeras. También a otros juegos, pero bueno, un poco una comparación directa sería esa. En este caso igual tiene un poco más de peso lo que sería captura de mascotas y demás y no sé hasta qué punto el tema de la agricultura, lo veremos. De momento el juego ha salido nuevo hace cosa de una semana y poco, en acceso anticipado esta es la versión 0.5.14 y simplemente como suele ser en estos casos, pues hay que tener en cuenta que es una versión un poco temprana, entre comillas, por lo que he podido ver tiene bastante contenido, así que así de primeras tiene buena pinta incluso en esta versión, pero sí puede cambiar muchísimo respecto a la versión final, puede tener problemas, puede tener bugs, puede tener cosas que no estén disponibles actualmente, como por ejemplo en este caso ya nos indican por aquí el modo multijugador, lo que sí que podemos hacer es ponerlo en español, ya veis que hay un montón de idiomas, lo he iniciado antes simplemente para las típicas pruebas de grabación y parece que más o menos se entiende bastante bien en español, tiene alguna corrección pendiente, no se podría corregir, digamos, alguna de las cosas que están traducidas, pero bueno, en general se entiende bien, así que lo jugaremos en español, sí, y poco más, lo cierto es que nunca lo he jugado así como, así que como suelo hacer en estos casos, lo voy a jugar durante un rato para que así podamos descubrir juntos en qué consiste, que nos ofrece, qué tal está y demás. Con ello podemos comenzar creando un nuevo personaje y por supuesto lo voy a llamar el maldito, ¿por qué no? Simplemente así será. Entonces por aquí tenemos la creación del mismo, sí que como digo lo he iniciado, no lo he jugado, pero sí que lo he iniciado para asegurarme que todo estaba correcto, en cuanto a por lo menos esa parte inicial, ¿no? Y la creación del personaje sí que lo he probado y eso, parece que actualmente está un poco limitado en cuanto a que no tenemos, por ejemplo, muchas bocas y demás, incluso extras creo que no hay ninguno, o por lo menos con lo que sería el personaje masculino, ¿no? Pero bueno, supongo que lo veremos después por ahora. En cuanto al pelo sí que tenemos bastantes opciones, digamos que las opciones de peinado son unisex, en este caso puedes ponerle un peinado que de otro modo podrías considerar un poco femenino a un personaje masculino, no hay ningún problema si es que así lo quieres configurar. En este caso, pues sí, hay en este caso 39 concreto. Yo por poner una cualquiera me ha gustado, por ejemplo, en este caso, sí, el afro. Están los típicos peinados un poco estilo Dragon Ball, pero voy a poner el afro, ¿por qué no? Porque queda un poquito más ridículo y me gusta cómo queda. Caras actualmente solo he visto que hay dos, no sé si en el caso femenino habrá más o no voy a cambiar porque hace aleatorio el cambio de pelo, así que no me importa mucho, pondré esta. Y en cuanto a bocas, pues tenemos unas poquitas, esto lógicamente será algo más complejo, supongo, en el futuro. O habrá muchas más opciones, de momento, siendo una versión de acción anticipada, pues es un poco limitado. Pero bueno, más que sobra para ir probando. Y así de primera esto es todo, vamos a cambiar el color de pelo, voy a poner un rojo así intenso, por ejemplo, así. Y podemos pasar a la cara, curiosamente, y esto es algo que agradezco mucho. Me parece una tontería, pero en muchos juegos te dejan poner cualquier color de pelo, pero luego de cara solo puedes poner, digamos, colores reales. Son, en cierto modo, por lo menos cercanos a las diferentes facciones humanas. En este caso me gusta que puedes elegir cualquier color absolutamente, el que más te plazca. Hasta, pues en este caso, algunos que nunca encuentras, por ejemplo, un color magenta en cuanto a color de cara. En este caso de piel, no suele ser común. Yo voy a poner azul, por ejemplo. No, azul no, verde mejor. Sí, verde va a ser así. Así está mejor. Y de ojos, pues lo mismo, que no se percibe tanto, pero rojos también. Correcto, y con esto podemos crear el mundo. En el caso del mundo, actualmente no se puede configurar nada. Así que simplemente, TheGamer, maldito, el nombre del canal será en esta ocasión. Y con ello ya podemos adentrarnos. Bueno, ya veis que no lo había comentado, pero bueno, se podía percibir directamente el menú, que es un juego en dos dimensiones, con gráficos pixelados. Animaciones bastante fluidas y personalmente me parecen bonitas, por lo menos las que nos han mostrado ahí. Y aquí tenemos la introducción, que no tiene mucho que destacar. Parece que nos íbamos a salvar por un momento, pero no. Aterrizamos. En este nuevo mundo, generado, por supuesto, aleatoriamente. Vale, entonces, no teníamos opciones de configuración en el menú, pero ahora sí que las tenemos por aquí. Entonces tenemos sincronización vertical, lo que sería pantalla completa sin bordes. Lo cual está bien siempre, porque es una opción que a veces puede venirte bien en cuanto a rendimiento y demás. O simplemente porque te guste más jugar de esa forma. Pantella completa normal, tenemos resolución, tenemos zoom por dos, que es algo bastante práctico. Porque de por sí con esta resolución en muchos juegos ocurre, por ejemplo, en Terraria. Que si pones una resolución elevada, el personaje se ve muy pequeño, así como el elemento de la interfaz. En este caso, como puedes hacer zoom, se ve a un tamaño bueno, aún teniendo buena resolución. Para que veáis la diferencia, así se vería en este caso, muy, muy pequeño. Así que lo prefiero de otra forma, hombre. Si vas a andar haciendo combates complejos, sí que es mejor que veas más terreno. Pero en este caso, mucho mejor así para el vídeo en sí mismo. Opciones de diferentes configuraciones de sombras y demás, que venía por defecto así, así que así lo voy a dejar. Más que nada porque cuando juegas a un acción anticipado, como suelen venir unas configuraciones un poco predefinidas para el mejor rendimiento, pues prefiero fiarme de ello y ya está. Por aquí, opciones de configuración de teclas como tal. La G sería para poción, ¿vale? Correcto. Y lo demás, interactuar. Y bueno, en general, controles un poco típicos en cierto modo, pero intuitivos, inventario, fabricación de objetos, habilidades. Lo de habilidades, sin duda, es un poquito más inusual que en otros juegos. Y los puntos que necesitamos supongo que serán algunos de estos dos, no lo sé. Pero doble salto, tenemos correr y otras opciones, sí, genial. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos opciones de juego, en el momento solo tenemos desactivar el autocambio, no sé a qué hacer referencia, pero lo veremos después. Y esto es todo. Entonces, en esta versión actual del juego, a mí me venía esta mascotita, en esta versión que he comprado yo. Y simplemente, pues es un perrete, un Shiba Inu si no me equivoco. No sé qué hará realmente, pero bueno, supongo que por ahí podremos conseguir mascotas mucho más variadas después. Vale, esto es el inventario y lo puedes ordenar en base a diferentes tipos de objetos. Material, un hueso, un pedazo de madera retirado de un árbol, un poco de carbón reunido en la minería. Esto, cuando yo he creado el personaje antes para probar, no tenía lo mismo en el inventario. No sé si será aleatorio o que me lo está trayendo el perrete. Entonces, aquí tenemos, sí, una referencia bastante obvia. Sí, sí que lo está consiguiendo él, ¿no? Sí, me está dando cosas ese ahí, el puto amo. Vale, pues vamos a ver lo que nos dice por aquí. Bienvenido, joven terrícola. Has llegado, a esto me refería que está más o menos bien traducido, se entiende, pero has llegado en este caso, por ejemplo, a pesar de ti mismo, en un periodo muy oscuro en la historia de este planeta. Probablemente tengas muchas preguntas, pero tendrán que esperar porque es esencial para ambos que te enseñe cómo sobrevivir en este ambiente hostil. Vale, pues. De momento tenemos misiones, genial, siempre es bienvenido. Y nos daría en este caso, vale, esto es fama parece ser, este tipo de recurso. Y aparte algo que no sé lo que será, serán palitos o algo. Toma el pico y el hacha ubicados en el cofre, ¿correcto? Utilizar las herramientas es absolutamente necesario para reunir los recursos. Necesitarás estos recursos para crear artículos que te ayudarán a sobrevivir. Toma el pico y el hacha en el cofre frente a ti. Ok, entonces con la R en este caso podemos interactuar, podemos colocarlo de forma que cada una de las cosas las utilizamos con un botón y la G aquí, además como cambiar o pulsar botones. Bien, bastante bien representado, la verdad es que otros tutoriales suelen ser un poco más densos, en este caso con un solo vistazo y atrás de esa idea. Y en este caso, clic izquierdo, ching, ching, ching. Vale, pues no hay mucho más que decir. Con la R recogemos y colocamos esto por aquí. Realmente no sé si puedo utilizarlo como arma, será que lo pienso. Es indispensable para reunir madera. Misión completada, la recogemos, pero... Sí, esto hace daño a los bloques, dos puntos... Y daños por corte, igual eso es que puedo utilizar efectivamente para atacar a enemigos, entonces lo voy a poner al revés, yo creo. Y con ello, ¿esto qué hace? Vale, simplemente la información, con lo cual, así. Utilizar las herramientas será absolutamente necesario para reunir los recursos. Necesitarás estos recursos para crear artículos que te ayudarán a sobrevivir. Toma el pico y el hacha en el cofre frente a ti. Ah, vale, eso es para... Vale, ya me parecía a mí. Eso es simplemente para leer de nuevo la descripción, ¿correcto? Son plataformas, una plataforma simple pero resistente... Vale, correcto. Y con ello, simplemente ya está, ¿no? ¿Y esto qué es? Esta ventanita a que pertenece... Ah, la cerramos con escape y ya está. Y el cofre... Ah, es el cofre solamente, vale, correcto. Lo había metido en el cofre que seguía abierto. Vale, pues ahora ya puedo tirar árboles. Genial, y recogemos directamente lo mismo. Y para colocar, pues esto será bastante intuitivo, ¿no? Por ejemplo, lo tengo que hacer así. Y ahora pulsar 3. Y lo puedo plantar simplemente con clic derecho. Ah, vale, tiramos las semillas, correcto. Entonces, actualmente, si yo tengo esto así y pulso el 1, me lo intercambia. Bien, y si hago clic derecho, paso a lo que está al otro lado. Bien, ya entiendo. Sí, es un poco inusual al principio, pero se entiende rápido. Vale, tenemos por ahí pollos. Matar a un enemigo o restaurar los puntos de vida. Curioso. De momento están corriendo bastante. No, no son tontos, ¿no? Vale, déjalos, déjalos. Que en este caso iba a decirle un nombre, ¿no? Simplemente, pero no le he puesto ninguno. De momento no te acuerdo, no, pero voy a dejar que seas libre. Tú mismo te lo puedes poner si quieres. Ladra dos veces si te gusta el nombre. De momento un poquito más de madera. Y asumo que en este caso... Sí, puedo dejar botón pulsado, sí. Deberíamos mirar más misiones. Vamos a ver qué más nos dice. No sé si los tengo que tomar aquí, pero bueno. Sí, aquí es exactamente. Vale, pues pico. Reúne cuatro bloques de carbón. Aceptar, ya los tenemos, de hecho. A la superficie de este planeta. Bien. En este caso ya los tenemos porque me los ha dado el colega, pero bueno. Ok. Y al inventario. ¿Esto qué es? Cuerda. Una cuerda que puede tener múltiples funciones. Bien. Tiene sentido. Vamos a probar de todas formas a ver cómo actúa esto exactamente. Ahora sí. Ah, mira. Curioso que no estoy quitando la tierra. No sé si más adelante se quitará. Ah, sí que se puede quitar directamente. Lo que pasa es que primero recoges el material y luego si quieres quitas el bloque o no. ¿Y con ello la tierra está en mi inventario? Sí. Entonces la puedo colocar por aquí. ¿Puedo colocarla directamente? Sí. ¿Cómo reprever? Genial. Pues así lo hacemos. Entonces, hacha. Ocho bloques de madera. Sí. Esto ya debería tenerlo. Y en este caso no hace falta que me lo expliques. Que está más que dominado. Correcto. Así que tenemos flechas. Y está claro por dónde van los tiros, ¿no? Vamos a fabricar un arco en 0,2, voy a suponer. Elaboración. Elabora una espada de madera y equiparla en la ranura principal. Elabora una antorcha. Vale, pues. Entonces en este caso, la tecla para fabricar la O. Correcto. Bien. Me está dando más madera el perrete. Es un tipo majo. Vale, pues aquí lo tenemos, sí. Y aquí nos sale el resumen. Correcto. Cierra esto que no me hace falta. Vamos a fabricar antorcha. Supongo que simplemente así. Sí. Tan simple como esto. Las voy a poner por aquí. Y vamos a fabricar la espada. Vale. En otros juegos ocurre a veces que lo que es la interfaz de fabricación se hace un poco densa, ¿no? O puede costar un poco encontrar lo que buscas. En este caso es bastante directo. Supongo que a medida que avancemos y tengamos más recetas. Igual es más complicado elegir lo que quieras. Pero de momento está bien así. Y esto lo colocamos tal que así. Vale. Y con ello tenemos directamente... Algo que me gustaría es que directamente pueda pulsar un botón y me venga el inventario y directamente la recompensa, ¿no? Pero bueno. ¿Y por ahí qué tenemos? Ah, misiones. Vale. Skills e inventario. Bien. También lo podemos hacer así. Está vacío, pero en el sentido que se oculta automáticamente cuando no lo tocas. Pero puedes llevar el cursor y ya está. Un banco de trabajo avanzado. Ok. Vale, me pregunto si por la noche habrá más peligros como en otros juegos o en este caso no. De momento no tenemos hogar, así que supongo que debería estar precavido y un poco atento. Pero de momento no parece que tampoco tengamos mucho peligro. Y no sé si me vas a pedir que la coloque, pero ya la voy a colocar y ya está. Vale, para colocarla en diferentes direcciones simplemente mueves al personaje, ¿correcto? Con esto cerramos por aquí. Y esta vez he conseguido lo que parecen ser paredes probablemente, tablas de madera, resistencia, 8. Correcto. Bueno, la calavera de un esqueleto, no sabemos para qué es, pero bueno. También se puede utilizar magia, sí, no lo había comentado inicialmente, pero es otra cosa que tenemos en el juego. Entonces es una mezcla entre tecnología y magia, voy a suponer, lo que encontraremos en este mundo. Construir un refugio. Colocar la banca de trabajo en el suelo. Construir una puerta y colocarla. Vale, pues. Necesitarás un refugio para protegerte a las criaturas hostiles y poder utilizar la banca de trabajo sin ser molestado. Puedes construir tu refugio con cualquier material, tierra, madera, piedra y muchas otras cosas. Para construir un refugio, para exitos son los siguientes. Cuatro paredes formando un área cerrada, una pared de fondo cubriendo la superficie completa del refugio. Una puerta, vale. En este caso, pues mira, hasta nos lo indican por aquí. No sé qué representan estos simbolitos, pero... De acuerdo, supongo que será que estamos utilizando paredes, mientras que esto será tejado o algo así, ¿no? Ah, vale, ¿en qué formato queremos ponerlo? Si bloque normal, bloque con cierta inclinación y demás. Vale, no parece desde luego muy complicado. Lo que voy a hacer va a ser cortar simplemente... ...este árbol y ya lo quitamos de en medio. Bien, y luego me pregunto si puedo recoger esto con el pico, quizá o algo así. Sí, con el pico podemos, perfecto. Y esto, libre, automático, frontal, parte trasera, supongo que será para quitar paredes o para quitar los bloques frontales. Bien, pues vamos a sacar por aquí nuestra madera. Estaba pensando que utilizaremos esta en concreto, ¿no? Que nos han dado. Sí, yo creo que sí. Vamos a hacer un poquito amplia... ...clic derecho, sí. La caseta... Hombre, se puede llevar bastante alto, sí. No nos va a llegar, pero fabricamos más y ya está. En este caso con la R. Aquí tenemos una puerta que también me hace falta. La coloco por aquí. Y... ¿Qué otra cosa? Más antorchas estaría bien. En este caso es un palo brillante. Esto no es una antorcha que ilumina casi tanto. Y no utiliza en este caso carbón. Está bien para un apuro, supongo, ¿no? Cuando no tienes carbón. Que parece bastante común, pero bueno. Vale, voy a salir de esta interfaz y voy a simplemente abrir mi crafteo. Si es más cómodo así. Para este tipo de fabricaciones básicas. Lo que no me he fijado... Este es el tipo de pared que creo que tengo. De bloque, vamos, en general. En mi caso, así que es lo que voy a fabricar. Así debería ser más que de sobra, ¿no? No sé cuánto me queda de madera, pero sí, está. Joder, vamos, que me sobra mogollón todavía. Correcto. Pues hala. Más vale que sobre, que no que falte. Ahí estamos. Y tendría que quitar, supongo, que estos bloques en el suelo. Así que es lo que voy a hacer. Vale, al revés. Al revés, amigo mío. Vamos a quitarlo. Sí que al principio puede tardar un poco, supongo, por el que el pico es de mala calidad. Pero, obviamente, cuanto más avancemos, quiero pensar que será mucho más rápido. De momento, los controles son intuitivos, sin duda. Me recuerdan precisamente a Starbound en concreto. Pero, no tiene por qué ser algo malo, ni mucho menos. Y al resto, el estilo del juego, pues sí, al fin y al cabo, recuerda a cualquiera que sea de mundo abierto. Con ese toque, pues se suele llamar un poco de supervivencia. Aunque en este caso, supervivencia como tal, yo no lo consideraría. Porque no tenemos recursos como alimentación y eso. Pero, bueno, la idea viene a ser esa. Entonces, supongo que ahora puedo hacer tan simple como así. ¿Y poner paredes? Sí, exactamente así es. Cambiamos a lo que sería el fondo. Y con ello las ponemos. Bien, vamos a fabricar más. Ostras, me ha pasado un poco, yo creo. Pero, bueno, ya vemos que se pueden fabricar rápido. En este caso ha sido con clic derecho, supongo que por eso. Y tenemos, creo, cursor inteligente también. En este caso, para el pico tenemos modo manual y automático. No sé si para colocación de bloques. Y esto, para girar, simplemente será así. Yo creo que sí. Vale, pues de momento hacemos algo básico para cumplir con la petición. Y luego ya veremos si hacemos algo un poquito más complejo o no. El cristal lo estoy dejando dentro porque asumo que vamos a necesitar interactuar más con él. No creo que haga falta protegerlo como tal, pero bueno. Y con esto debería ser suficiente. Vale, y ahora vamos a quitar por aquí. No, al 1, perdón. Sí, así. Hasta el momento lo que igual se me hace un poco más inusual es el control de lo que tiene ser el 1 y el 2 y eso, ¿no? No es algo tan raro ni mucho menos, pero es cuestión de acostumbrarte. Y ahora cerramos así. Bien. Y antorchitas, pues asumo que simplemente una por aquí, otra por allá. Y así mismo, por ejemplo, no es simétrico. Me acabo de dar cuenta, pero bueno. Tampoco me voy a morir por ello. No pasa nada. Y con esto colocamos el banco. Ahí. Construir la puerta y colocarla y ya está. No me lo has contado, ¿qué? Está colocada, hombre. Igual es que me piden que lo haga en el orden concreto, si no, no te lo cuenta correctamente. Lo cual es una limitación un poco chorra, pero a veces ocurre, ¿no? En muchos juegos. Vamos a cerrar primero, porque si no, creo que no me va a dejar. Eso es. Y ahora sí me vas a dejar, ¿no? Quiero pensar. Sí, eso es. Vale. Pues ahora sí. Y por ahí hay un pollo que está viendo qué ocurre por aquí. Está diciendo, alguien raro está por ahí haciendo cosas, haciendo un edificio. Voy a ver, voy a husmear un poco. ¿Esto qué es? En este caso es estaño, correcto. Pues confirmamos y con ello podré poner el cofrecito por ahí seguramente. Voy a recoger un momento de todas formas. Esto que no me gusta mucho como está colocado y esto lo voy a desplazar. Así mejor. Vale. Y lo colocamos entonces. Es que al recogerlo con esto. Vale, ahora sí. Ya me he dado cuenta. Estaba manteniendo el botón pulsado y lo colocaba automáticamente. Hemos recogido antes flor de cerebro, decoración. El patrón general de esta flor es similar a un cerebro. Vale, sí. Y de shuriken. Su forma boca, un arma muy común entre los guerreros de las sombras. Pero también es decorativa aparentemente y nada más. Vale. Y ahora las plataformas. Quiero probar una cosita rápidamente. Y si las puedo colocar tan simple como así. Eh, no me es ahí, hombre. No me es ahí. Tú, estamos en casa. No me irse en el interior de la casa. Mira que está siendo un buen perrete. Pero en casa no te pongas a mear, hombre. Ahí está bien. Ahí está perfecto. Vale, correcto. Pues el inventario de más es bastante amplio. Que siempre se agradece que a veces comienzas una partida en algún juego. Y tienes que conseguir mochilas o lo que sea. Mira, está sacando hasta materiales dentro del suelo de casa. Correcto. Elaboración. Usa el banco de trabajo para crear un horno. Bien. Tres barras de estaño. Junque de estaño. Primera pieza de armadura. Estupendo. Pues vamos directamente a ello. Vamos a pasar rápido esto. No sé si es más rápido hacer clics o mantener el botón pulsado. Yo creo que es más rápido hacer clics, pero tampoco muchísimo más. Sí, 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 sí. No me hace falta... Me estaba gustando el inicio del tutorial porque te lo estaban explicando con esa interfaz simplemente una imagen, ¿no? Y directamente ya estás viendo cómo va todo. Si quieres la cierra, si no, ¿no? Pero después este texto es un poquito más pesadillo en cierto modo. No me parece mal porque realmente, pues eso. Muchas veces igual si no has jugado ningún juego similar te puede pillar un poco más por sorpresa del funcionamiento. Pero en este caso no. En este caso ya sabemos cómo se juega. Tenemos experiencia en juegos previos. No sé si habrá diferencia entre fundidora medieval o el horno medieval. Yo pensaría que necesitamos la fundidora en este caso, ¿no? Para hacer procesado de barras, pero como no me lo indican aceptaré simplemente el horno. Que es lo que me han pedido en concreto. Bien. Y ahora a su vez me pides las barras de estaño. Sumo que simplemente interactúo, sí. Y directamente aquí lo tenemos. Tenemos otras recetas también más avanzadas. Correcto. Y ahora Junke de estaño. Venimos por aquí, ¿no? Igual se hace en el mismo lugar ahora que lo pienso, pero bueno. He hecho en falta un botón que solo me muestre las recetas que puedo fabricar en ese momento. Voy a hacer un trono y todo, ¿eh? Bueno, un trono no, pero una silla de piedra en ese sentido. Pues sí. No sé si hay algún botón o habrá en el futuro, pero de momento... Ah, mira, aquí lo tenemos simplemente. Tampoco está muy lejos. Lo que pasa es que he sido un poco... Un poco optimista con el espacio y luego no me va a llegar para tanto, pero bueno. Y tu primera pieza de armadura. Correcto. En este caso tengo materiales. Para ello, no. No tengo suficientes. Vale, la cuestión es que, claro, el Junke lo hemos fabricado, pero más estaño no nos queda. Lo cual me parece curioso porque hasta el momento sí me han dado todos los materiales en orden, pero en este caso no. Vale, pues de momento no hay ningún problema. Simplemente puedo ir a recoger materiales por ahí. Mismamente aquí abajo tenemos algo. Tenemos ahí maíz. Puedo recogerlo. De momento voy a poner una plataforma aquí. Vale, y llego de sobra. Correcto. Y con esto así me ahorro tener que andar poniendo puertas a ambos lados. No porque te cueste colocarlas, sino simplemente porque si van a venir enemigos en ocasiones es mucho más fácil proteger solo una entrada, ¿no? Que dos. Aunque también podemos interpretarlo al revés. Y si en este juego pueden romper puertas, quizá te interese tener dos zonas de tu vida, a cierto modo. Pero bueno, no lo sé. De momento así parece estar bien. Así que sin problema. Y sí, el perrete es muy práctico. Lo que pasa que en el proceso te irá al inventario de cosas, supongo, a veces. Mira, te muestro en una referencia al mítico Triforce o Triforce, o como queráis pronunciarlo. No sé si tener alguna función más allá de eso, pero ahí lo tenemos. Vamos a recogerlo. Triflower, pues sí. Exactamente así es. Su forma va con una leyenda muy conocida en la tierra. Tulipa naranja. Parece goma de mascar. Bonita flor verde. Las puedo colocar así directamente. Uy, no quería hacer eso. Ahora sí, vale. He recogido en el proceso... Sí. Algunas semillas de vegetales. Está planteándome igual. Si pego con la espada puedo recoger... No, no ha sido por eso. Ha sido que habré golpeado justo con el pico o lo que fuera. Vale, aquí tenemos más estaño. Y estamos viendo que por ahí tenemos también cofrecitos y demás. Hasta el momento la superficie de este mundo parece bastante plana. No sé si va a seguir siendo así. Bueno, aquí tenemos justo un pequeño desnivel. Pero bueno, no sé si será por esto. En concreto, ¿tú qué eres? Un wisp, ¿eh? Inmunidad al veneno. Vale, una criatura un poco más inusual. Uy, uy. No es lo más sabio del mundo ir matando a cualquier criatura, ¿no? Pero bueno, tenemos que experimentar. Pero sí, la cuestión es que he conseguido algunas semillas de vegetales. Debería plantarlas cuando eso. Ah, en este caso necesito un recurso concreto. Para abrir. Hmm, curioso. Una forma de limitar quizá la cantidad de cofres que puedes llegar a abrir, ¿no? En un momento dado. Que por cierto, no sé cómo consigo ese recurso. En un momento no hemos visto cómo hacerlo. Igual es experiencia. Pero el wisp como tal no me ha dado experiencia ni nada. Vale, y por otro lado ilumino directamente. Por menos de forma ligera. No creo que debería estar metiéndome en las profundidades. Pero esto me alegra. Porque en la superficie precisamente lo que temía es eso. Que hasta el momento parecía que era como muy plano el mundo. Y no sé si iba de suficientes niveles. Digamos de altura o mazmorras y demás construcciones. Pero sí, creo que en teoría las hay. Vamos. Sé que en el futuro obviamente las iba a haber de todas formas. Pero en el presente también, si no me equivoco. Entonces me está apareciendo eso un poquito plano. Pero viendo esto, pues sin duda me quedo más tranquilo. Tú tienes bastante más vida. Tú eres un enemigo como tal, en teoría. Ahí me has golpeado, por ejemplo. Igual el wisp como tal. Wisp, perdón. Como era quizá neutral o lo que fuera. Hay caída por ahí. No lo sé. No lo sé. Pues igual por eso no me ha dado almas de esas. Las llamo almas porque es la pinta que tiene. Pero no sé si realmente lo serán. Vale, cambio de material incluso. Peligro por ahí. No te pires ese slime que quería matarte yo. Quería matarte. Quería matarte y no me has dejado. El padre te está volviendo ese loco, ¿eh? De momento estás bien ahí. No pasa nada. Y a ver si puedo encerrar a los pollos contra mi edificio. Debería recoger maíz cuando se va. Se teletransporta como me suponía. A ver si ellos me dan almas. Probablemente el slime si me hubiera dado algún recurso. Y luego no sé para qué utilizaremos los puntos de fama. Igual para interactuar con los NPCs y eso. Mira, ¿saben también saltar en este caso, eh? Saltar me refiero que igual intentaban utilizar la plataforma, pero no. ¿Y tú? ¿Has conseguido algo por ahí? No. Vale, pues las semillas me gustaría plantarlas. Pero de momento vamos a completar lo que nos han dicho. Si es posible. Entonces procesamos por aquí materiales. Ahora tengo un poquito más. Correcto. Y vale, cobre también tenía que poder procesar. Bien, ¿y esto qué es? Bronce, bronce. Seguramente será mejor material como es lógico. También podemos procesar la piedra para hacer diferentes materiales decorativos. Genial. Y ahora sí, piezas de armadura. Hmm. Vale, esto mola porque el escudo será en plan que puedo golpear, digamos, con la espada y después pulsar clic derecho y directamente protegerme. Si funciona como creo que debería. Tenemos espada principiante. Esto sería 3 de daño. Esto sería 4. Es peligroso ir solo. Si en este caso, toma esto. Vale, sí hay un montón de referencias. Debería hacer picos superiores lo primero. Suele ser prioritario. En este caso, daño a bloques 5. Ah, curiosamente el estaño es peor que el cobre, ¿eh? Joder, si lo llego a saber, no hubiera andado recogiendo precisamente el estaño. Y lo que me dan las armaduras actualmente es solamente vida. Me gustaría que me dieran defensa o lo que sea, ¿no? Pero bueno, supongo que podría ser modificado en el futuro. De momento, sí. Espada de este tipo. No sé si debería tener en cuenta una cosa ahora mismo. Y es el hecho de que quizá nos interese... Cago en todo lo que acabo de ver. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues es que pasa. No podía saberlo. Simplemente he hecho lo que tenía sentido en ese caso. Pero resulta que la recompensa era esto. Tenía que haber fijado. Pero bueno, lo que iba a decir es que... Así de primeras... Ah, mira, esta es de bronza además. Este pico, vamos, genial. Así que ni tan mal. Si será posible vender después esto o no. Eso es lo que iba a comentar. Pero sí. Eso me ha salido un poco mal. Regeneración de vida 1. 180 segundos. El primer uso te da más 5 a la vida. ¿En serio? A ver, me lo tomo sin más así. ¡Uh! ¡Qué bueno! Es una mecánica que es bastante... Bastante extraña. Pero para bien. ¿Y qué tengo a las dos armaduras? ¿Me he creado dos en serio? ¿O qué? Ah, no. Es que sea nivel 2. Pero sí. Yo lo interpreto de forma que como el juego está orientado a la exploración. La primera vez que te tomas ese alimento te da ese bonus. Entonces te invita en cierto modo a que intentes consumir todos los alimentos diferentes posibles. Recuerda un poco a cierto anime. Y en este caso también manga, por supuesto. El de Toriko. En el cual básicamente consiste un poco en comer alimentos que te aguantan tu poder. Bueno, pues me recuerda bastante y es una chorrada pero me hace gracia y me gusta el concepto. Sí. Y con ello me voy a fabricar también botas ya que estamos. ¿Por qué no? ¿Qué es lo primero? Llevar calzado en un sitio así, ¿no? ¿Y casco también? Pues venga, casco también. Ahora seguro que la misión me pedían utilizar los materiales y me los he gastado. Pero bueno, no tardamos nada en recogerlos. Pasemos a la siguiente. Destrezas. Desbloquea la habilidad de correr. Genial. Es algo que me gusta. Obtén 50 almas. Vale. Te habrás dado cuenta que cuando matas a un monstruo recibes almas. Pero no a criaturas pasivas. Tiene sentido. Estas se pueden utilizar de muchas maneras. La más importante es que te permite desarrollar destrezas que no podrías aprender de otra manera. Podrás desbloquear habilidades abriendo la ventana de destrezas. Correcto. Y con ello, pues sí, podemos obtener diferentes cosas. Yo optaría por doble salto lo primero. Pero bueno. Nos indican que correr y es más baratito. Así que eso haremos. Bien. Y así de primeras vamos a recolocar algunas cosas por aquí. Para plataformear mejor. Voy a probar una cosa de todas formas. Esto por aquí. Y es. ¿Puedo plantar directamente semillas de tomate así? Lanzarlas hemos lanzado. No sé si crecerán, pero... Lanzar están lanzadas. Supongo que necesito quizá... Aplicarme probablemente no tendría sentido. Alguna cosa más concreta. Por ejemplo, necesitaría un azado o lo que sea. Pero no lo sé. Ahí tenemos, sí. Maíz como tal. Venid aquí. Venid aquí. Que os voy a pillar. Ya veréis cuando os pille. Sus machaco. Os machaco en este caso. Vamos a probar el nuevo pico, por cierto. Joder, qué descontrol tengo con esto. Hasta que no me acostumbre va a ser un poco raro. Sí. Va a ser un poquito raro. Desde luego que sí. Hasta el momento lo único que me chirría un poco es eso. El descontrol que tienes... Con las diferentes herramientas. Madre mía. Voy a quitar esto. Lo voy a colocar así. Y va a ser más cómodo sin duda. Vale. Así mismo. Me parece bien. Pero sí. Un poco más de descontrol sí que hay. Vale. El pico este es muy superior. Le he quitado directamente tierra. Sin que fuera mi intención. Correcto. Lo malo es que sigo siendo un poco lento. Pero en cuanto consiga almas. Pues corregiremos eso, espero. No sé cuántas almas me darán. De todas formas. Las criaturas que podremos encontrar por aquí. No me gustaría romper la tierra. Prefiero dejarlo intacto en ese sentido por ahora. Pero bueno. Va a ser complicado evitarlo. Cuando el pico de por sí está siendo bastante poderoso. Que es algo que también a veces es un poco incómodo. Cuando comienzas una partida en un nuevo juego en mundo abierto. Y los primeros picos son súper lentos. En este caso como tutorial lo puedes hacer o puedes pasar de él. Que eso sí que es cierto. Que si no interactúas con el cristal pues pasarás del tema supongo. Y parece que te premia hasta cierto punto. Cuatro almas eh. Un poquito sí. A ver si encontramos algún enemigo un poco más peligroso y que me dé más. Pero eso. En principio cumpliendo con lo que te piden. Como te dan enseguida este pico. Pues no tardas nada después en mejorar tus capacidades. Y con ello más poder, más herramientas. O de mayor nivel vamos. O más poder en sí mismo. Y me gustaría hacerme el arco. Estaba pensando que debería hacerlo. No me lo han indicado pero debería. Mira aquí tenemos un nuevo bioma. En este caso un desierto. ¿Y puedo recoger eso? De momento parece que no. Por lo menos ese trozo se ha destruido. Pensaba que sí porque tenemos cráneos de hecho. Pero bueno. Cactus sí que podemos recoger. Sí. No sé para qué lo querré pero bienvenido será. Vale. ¿Me han puesto algún estado alterado o algo? Ué. Espada de recluta. Esto también me mola mucho. Cuando en algún juego puedes obtener de forma sencilla armas y demás de criaturas básicas. Porque se hace mucho más variado. Uy efectivamente. La primera vez que consuma en este caso esto. Cinco más de vida. No, 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 no. Que me está atacando alguna criatura que no puede enfrentarme muy bien a ella. Y esto la primera vez cinco y cinco. Bien, genial. Muy rico también. Vale, sí. Entonces la estrellita que podemos ver representada. Cuidado. No sé cuánta vida tendrá. Y además está brillando de alguna forma especial. Joder, tú has ido a alejarme un poco de casa y madre mía. Me van a poner las pilas. Me voy a morir. Voy a morir ya. Voy a morir. Salta, Billy, salta. Salta, escapa, salta. No tenemos nada que me permita ahora mismo curarme. No tengo nada. Estoy envenenada. Además creo que voy a morir ya. Uy. Estaba. Estaba intentando abrir. Inventario. En plan rápido. Pero en ese momento no. Creo que igual envenena el capullo o algo. Sea como sea. Estoy huyendo de la muerte. Vamos. De la forma más ridícula. Ven aquí, pollo. Ven aquí. Déjame que te mate. Necesito curarme. Creo que si me alimento igual me curo. Pero como no esperaba que de repente hubiera tanto caos. Ha sido como todo muy tranquilo. Y de golpe de repente caos tremendo. Con criaturas voladoras y demás. Supongo que eso. Porque la zona central junto a cristal pues hará poco peligro. Pero cuando te alejas un poco se complica la cosa. Y ahora tengo que andar huyendo por mi vida. Otros atributos. Lo cual me parece súper interesante. Y me gusta mucho. Es una forma de coleccionismo. Que en este caso tiene un valor adicional. Porque tiene un uso práctico. Vale. De momento aquí estoy seguro. Mi perra te parece que no me va a defender de ello. Ah mira. Podríamos fabricar un boomerang. Bien. Sería buena idea. Y si en este caso tenemos. Te permite cosechar plantas sin destruir bloques. Bien. Eso es lo que yo quiero. Pero de momento el arco lo puedo fabricar. Parece ser sin necesidad de. De tener que recolocar mi inventario. Ay. Y las flechas se fabrican muy fácilmente. Que también es algo importante. Que no te ha que andar consiguiendo materiales más avanzados. Tengo que equipármelas por cierto en algún lugar. Supongo que no. Vamos a probar cómo funciona el arco. Perdón. Al revés. Vale. Pues en este caso. Sí que tengo que ponerme las flechas en algún lugar. No sé dónde. Será. Al lado o algo así. Sí. Parece ser que así sí que funciona. No sé. Un poco curioso. Pero bueno. Entonces si podemos cargar. Supongo que puedo pulsar rápido. Sí también. Lo que pasa es que llega menos lejos. Como es lógico. Me siento como en la saga de Tremor. ¿No? Esa serie de películas un poco. No son de serie B. Por lo menos las originales creo que no lo eran. Consideradas. En esa época sí que tenía mejor pinta. En el efecto especial. Y de hecho no son malos. Pero bueno. Ahora sí que hoy en día se verán un poco más cutrillos. Lógicamente en comparación. Pero sí. Es una saga de películas. Podríamos decir que en medio terror. En la presentación. Aunque técnicamente no son de miedo. Pero sí. En la cual tenemos una amenaza monstruosa. De gusanos gigantes bajo tierra. Más que gusanos. Bueno. Sí. Tienen forma como de gusano. Pero son un poquito más monstruosos y extraños. Entonces. En alguna escena de esa saga. De alguna de las películas. En muchos días supongo. Están subidos a algo elevado. Intentando que los gusanos no salgan bajo la tierra. Y les coman. En este caso. Pues es más o menos algo así. Desde luego me ha sorprendido. Sí que esperaba alguna criatura sin el desierto. Porque es bastante típico. ¿No? Pero. Pero no esperaba que me siguiera hasta casa. Madre mía. Abre la puerta. Que creo que se ha quedado por ahí un poco atascado o algo. Ahora. Eso es. Uh. Genial. Uh. Esta vez sí. Más almas. Hombre. Más de las que. De las que pensaba. Pero no tantas como esperaba. En ese sentido. Vale. 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 De momento estamos encontrando situaciones que me parecen muy divertidas. Aunque esté corriendo riesgo en el proceso. Debería mejorar mi equipo. Pero. No tengo mucho ahora que hacer. Más que quizá procesar. Oh. Mierda. No quería hacer esto. Ya que he visto que teníamos por aquí otras opciones. Ah. Bueno. Mira. Puedo hacerlo. Igualmente a través de las barras. Así que no está mal hecho. Entonces. Genial. Es decir. De igual en que orden lo hagas. Mientras. Lo proceses de un modo u otro. Con igual. ¿Por qué no? Vamos a hacerlo así. Algo más por ahí. De momento. No. Bien. Entonces. Vamos a recolocar esto aquí. Vamos a fabricar enseguida cosas. Tengo que alimentar el chuncaos. Pero no es el momento. Ahora están mirándolo. Y lo que sí que debería ponerme un poquito más cerca. Es algún alimento. En este caso. Por ejemplo. Esto. Para no tener que andar abriéndolo. Cuando eso me dio el peligro. Correcto. Y hemos conseguido un colmillo de gusano. Genial. Así como. Otra serie de cosas. Que no sé para qué me servirán. Pero seguro que lo descubrimos. En el futuro cercano. Por ahora. Esto lo he tirado yo. Me lo has dado tú ahora mismo. Creo que me lo has dado tú. Sí. Incluso me ha dado hierro. Genial. Ese perrete. Como mola. Como mola el perrete. Vale. Siguientes misiones. De momento no están disponibles. Tenemos agricultura por ahí. Y tenemos yunques. Más avanzados en cuanto a material. Pero supongo que no harán diferencia. Ya que no me lo han indicado. Correcto. Entonces. Por ahí. ¿Qué puedo fabricar que sea mejor que lo que tengo? Pues. Por ejemplo. Espada de bronce. La que hemos encontrado. No estaba otro bonus. La vamos a consultar de nuevo. Que probablemente me interese más. Pero a su vez. El daño era inferior. Sí. Por supuesto. Esto me da muchos más atributos. De momento no tengo acceso a algunas recetas más avanzadas. Así que. Nos conformaremos con esto. Esta espada sería en este caso un puntito más solo. Pero bienvenida. Sería. Vamos a comparar lo que hemos dicho. La espada de recluta. Hay diferentes calidades de objeto. Un poco recuerda. Pues. Yo creo que la comparación más directa. De uno de los juegos que en primer lugar lo hizo. En cuanto a diablo. En cuanto a la calidad del arma o el objeto. Representa. Está representada por un color. Y en este caso. Pues azul supongo que es un poco superior. Al color básico que sería blanco. Supongo sí. Así que es algo a tener en cuenta. Hay bastantes calidades de objetos. Supongo que habrá épicos y demás también. En ese sentido. Pero bueno. Sí. Cuatro de daño. Pero a cambio también te da. Un bonus de daño como tal. Supongo que en este caso. Uno lo está sumando lo suficiente. Como para hacer una diferencia. Es decir. Que es un porcentaje que no se ve afectado mucho. Respecto a lo que ya teníamos. Bien. Eso por ahí. Y por otro lado. Pues sí vamos a hacer. Yo creo que cualquiera de las piezas. Parece que nos dan más o menos lo mismo. Así que tal que así. No sé que representa 1, 2, 1. En este caso. Pensaba que era nivel. Pero no. Igual es que nos da algo de defensa. Al margen del bonus ese de vida. Puede ser. Puede ser. De momento un poquito mejor preparados estamos. Me ha llegado para algo más. Que no me he fijado. Así que sí que me llega. Estaba mirando otras cosas. Y disculpadme. Vamos a fricar también. Ah mira. De hecho. Esto también mola. Cuando hay recetas alternativas. Tenemos estaño. Que con el cobre. Hacía bronce. Pero es que encima puedes tomar. Este casco. Añadirle cobre. Y ya directamente. Te haces ese casco. Lo cual mola mucho. Bastante flexible. Sí. Para no tener que andar. Derrochando a veces materiales. De forma que lo que he comentado. De guardar cosas en el inventario. Igual resulta que después nos va a servir. Aunque no sea de esa forma directa. ¿En serio me has dado un diamante? Joder con el perrete. Madre mía. Me siento hasta mal de que me dé tantas cosas. Pero sí. Me ha dado un diamante un poco fragmentado. Vamos a decir. Un poco roto. De momento vamos a intentar conseguir. Ah bueno. Ahora que lo pienso. Cierto. Que ya me llega. Que estaba yo pensando en conseguir un montón más. Pero con esto ya me llegaba. Para corretear. Genial. Pues ya está desbloqueado. Y esto que me das por aquí. ¿Qué es? Runa. Coste defensivo. A ver. Runa de coste defensivo. Salud menos 5. Algo así. Resistencia. En este caso al corte. In bonus al... Ah vale. Sí. Ya entiendo. Más o menos. De momento. Ah no. Esto es hierro. No es ni siquiera lo que pensaba. Vale. Vayamos por parte. Siempre hay lugar. Correr. Uh joder. Y tanto que se nota. Y además no se consume tan rápido. No. Joder. Qué diferencia. Madre mía. Gracias. Gracias. Gracias por estabilidad. Si te das la vuelta así. Que te mueves mucho más lento. Pasa. Pasa. Ven para acá. Vamos. Que cierro por aquí. Bien. Entonces con el hierro. No sé si puedo refabricar algo. No. Así que de momento nada. Vamos a pasar a la siguiente misión. Que supongo que me lo explicarán. Construye un yunque rúnico. Utiliza el yunque rúnico para empotrar las runas. Empotrar suena un poco raro. Pero sí. En la ranura de tu espada de cobre. En este caso sí puede ser. Serán otras espadas. Espero que cuente tan bien. Son artículos mágicos poderosos que puedes incrustar en tus armas y armadura. Si tienen por lo menos una ranura vacante. Podrás también unir runas idénticas para poder obtener una más puerros. Encontrarás runas en cofres o en monstruos extraordinarios. Bien. Entonces tenemos que hacer este yunque. Mira justo me han dado los materiales. Perfecto. Y con ello sellar. Chin, chin, chin. Sí parece bastante intuitivo. Entonces por aquí hago el yunque que me has mencionado. Me hace plantearme una cosa de todas formas que me gustaría que me hubieras indicado. Y es si ocupa el mismo lugar o función que el otro. Supongo que no. No lo sé con certeza pero voy a suponer que no. Está bien colocado ahí. O lo he tirado. Lo he tirado. Vale. Clic derecho es exactamente. No izquierdo. ¿Dónde estás aquí? Ahí está. ¿No? ¿Por qué no quieres? ¿Es porque está el perrete? Vale. Ya sé lo que está pasando. Es que en este caso por tener en la mano el pico es con el clic izquierdo. Pero como tengo el pico equipado pues pasa lo que pasa. Entonces toca hacer así. Y ahora hacer así. Vale. Simplemente. Sigue siendo un poquito raro eso sí. Con ello. Lo que decimos. Me lo dices en la de cobre. Déjame por favor que sea en la que tengo ahora mismo. La más avanzada. Que si no no me va a molar tanto. Bueno. Voy a hacer lo que me dicen por si acaso no lo cuenta. Porque a veces los tutoriales sí que son un poco específicos. Entonces voy a hacerlo como me lo dicen. Tampoco es una runa que vaya a hacer tanto cambio yo creo. Vale. Y podemos extraer. Eso también me mola. Porque quiere decir que si esto. Sí. Directamente. Vamos. Yo encantado. Estoy flipando un poco porque. En este tipo de juego siempre encuentro. Por menos en muchos casos. Algo que me digamos chirría un poco. Y en este caso hasta el momento. La mayoría de cosas que estamos haciendo. Están encajando bien. En ese sentido. Quitando esto. Lo demás. Digamos que es muy intuitivo. Y a veces piensas. Ojo. Que tenga que quedarme ya sin la runa. Por ejemplo. Es una putada. Si pudiera sacarla. Y en este caso podemos extraerla. O tengo un montón de basura en el inventario. Si pudiera pasar al siguiente material. Eso es algo que ni siquiera se me hubiera ocurrido. Y también se puede hacer. Entonces. Eso sin duda es un punto bastante a favor. Y hasta luego me agrada. Así. Y ahora qué. Hago así. Ya está. ¿No? En teoría. Sí. Ahí lo tenemos. 6 más 1 de bonus. Correcto. Y con ello a su vez. Todo en orden. Sí. Vale. Podemos pasar a la siguiente misión. Supongo. Agricultura. Elabora un azadón. Siembra las semillas recolectadas en tierra suelta. Vale. En este mundo los alimentos tienen propiedades extraordinarias. Tori, 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 torico. Cada vez que consumes una comida te concederá permanentemente vida y bonus al aguante, vamos a decir. O estamina como tal. Sin embargo, comer algo que ya has ingerido anteriormente únicamente considerando temporal bonus de regeneración, vamos. También podrás mezclar algunos ingredientes para cocinar nuevas comidas que todos ganarán permanentes bonus, así como, bueno, en general la primera vez que los consumas. Y es una actividad que no verás de descuidar. Obtener alimentos en este mundo será una actividad larga y riesgosa, pero se utiliza las semillas recolectadas para cultivar frutas y vegetales y utilizarlas para nuevas recetas. Elabora un azadón con la O. Te permitirá cavar la tierra y tendrás que encontrar semillas para sembrarlas en suelo suelto y recuperar, esperar pacientemente para cosechar bien. Sí, 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 correcto. Entonces, esto es la hierba. Y nos valen ambos tipos de hierba. Y luego lo plantamos y con esto obtenemos vegetales. Me gusta mucho la idea, mira que también es una cosa básica, ¿no? En cierto modo. Pero tampoco lo haya visto nunca, por lo menos recientemente, ¿no? Ningún juego en el cual puedas precisamente plantar las semillas, en este caso, para obtener un alimento que al margen de darte un beneficio básico, ¿no? Por ejemplo, pues curarte la vida o regeneración o simplemente subir barra de alimentación en los juegos que lo tengan, que te dé un beneficio a largo plazo. Porque a veces sí que ocurre que en muchos juegos te das cuenta que simplemente, pues igual, lo de cultivar no te merece la pena porque tienes que invertir un montón de tiempo y el beneficio es mínimo. Cosas así que estás riendo por ahí. Ah, vale, simplemente el Wisp. Pero cuando te dan un bonus más a largo plazo, y sabes que en ese caso te va a merecer la pena sí o sí, pues desde luego vas a verte más invitado o incitado a hacer esa tarea habitualmente. Cuenta como comida el Wisp este que me he cargado antes. Curiosamente, libéralo para obtener una fuente de luz. Y sí, la estrellita roja, lo he comentado antes, parece que es cuando no te has comido algo todavía nunca. Esta andorcha de madera será actualizada en las cavernas más oscuras, supongo que lo mirará más, probablemente. Vale, otra serie de cosas. Voy a probar a hacer esto ya que lo hemos conseguido antes. Y entonces cuenta como alimento, pero... ¿Pero qué? En este caso más bien que parece que va a pasearse por ahí, ¿no? No, no, no ha sido el caso, ¿no? No ha sido lo que ha ocurrido, ¿no? Simplemente lo he vuelto a cargar, pobrecillo. Pero allá no cuenta como tal. Yo creo que es igual objeto nuevo, no necesariamente comida, supongo que será así. Sea como sea, equipamos esto por aquí. Y me lo pongo y directamente... Golpeamos la tierra. Este es un lugar decente. Algo que temo, básicamente, es que a medida que vaya avanzando, accidentalmente, pues... Tenga algún encontronazo con alguna criatura y me rompa en el huerto. Pero bueno, aquí debería estar segura la cosa. Por lo demás, parece que no tendremos ni que... ¿Puedo llevármelo así? Sí. Ni que estar cuidándolo, así que espero que no haya problema en ese sentido. Voy a hacer una pequeña marca de todas formas para separar. Y para asegurarme que no van a salir por ahí cosas que no deben salir. Ven aquí, ven aquí. No te iba a matar, pero ya que te has puesto en medio. Y ahora, a su vez, aquí lo tenemos. Al revés. Siempre lo hago al revés en ese sentido. Y vamos a poner un par de bloques. Mismamente. No puedo hacer más pequeña la ventana. No, mira, eso por ejemplo es algo que sí que agradecería. Pero bueno, teniendo un inventario de un tamaño concreto, pues en parte lo comprendo. Vale, no sé si lo quería hacer. Quería probar a intentar colocar exactamente este tipo de bloque. Supongo que este no se puede colocar. Tiene que ser simplemente así. Así es. Vale, no me parece mal. Lo único, sí. Tengo que cambiar esto de posición. Vale, vamos a hacerlo por partes y correctamente. Entonces, en este caso, voy a colocar esto aquí. Voy a dejar la tierra aquí. Las antorces volúen a su posición. Y ahora simplemente... Simplemente tenemos que colocarlo en front. Y hacemos así. Vale, suficiente. Pondré más adelante, supongo, si encontramos la receta, que estará por ahí seguro. Algún tipo de valla, pero por ahora sí va a estar. No tiene sentido, pero seguidme el rollo, básicamente. Entonces, ahora... Algo así, ¿no? Sí, de hecho... ¡Uh! 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 ¡Amigo! Pensaba que era algo miramente visual, pero efectivamente tiras varias semillas. Hombre, a la vez cuesta más apuntar correctamente, pero como gastas solo una cada vez... Lo que plantes de más, digamos, ¿no? A partir de la que querías plantar inicialmente ya es un extra. Genial. Y por aquí tenemos otro tipo de semilla. Que en este caso debería plantar también. Pues ahora tengo demasiado un tipo de vegetal concreto. Sí que debería plantar un poco más, yo creo. De los demás. De hecho, tengo semillas bastante variadas. Aunque, en este caso, por lo menos sabemos que... Como tal, maíz ya tengo. Entonces, es un poco menos importante en ese sentido plantar más. Pero el resto sí que me gusta de plantaros. Me pregunto si a la gallina se comerán mis cultivos. Espero que no, ¿eh? Gallinitas, gallinitas. No me seáis huevonas, ¿eh? No me seáis huevoncillas. Ah, sí. Ah, sí he dicho. Vale, correcto. Y con esto pasamos a... Quitar con esto... Que estoy viendo que tampoco es necesario siquiera. Porque el pico a veces ya lo quita. Lo que pasa cuando un pico es avanzado, pues ocurre lo que nos han mencionado. Que existe el riesgo de que accidentalmente quitemos lo que no queremos. El bloque en sí mismo. Entonces, sí. Mola que tengamos la opción. Pero, como digo, supongo que no es necesario de forma directa. Entonces, con esto vamos a recoger estas cositas. Parece que he quitado accidentalmente la antorcha. No pasa nada. Coloco esto. Y si voy a colocar una antorcha encima. Ah, sí. Vale, pues ahora a su vez, lo que nos han dado nuevo. Vamos a plantar un poquito. No sé si aquí se ha plantado. Ahora sí. Me gusta, pero a la vez sí que es cierto que eso. Puede ser un poco complicado apuntar correctamente. Entonces, es positivo si somos un poco... Si somos un poco analíticos, realmente es positivo. Porque en ningún caso te va a perjudicar, ¿no? Básicamente, mientras se plante una unidad ya te basta. Pero si somos un poco quisquillosos y queremos que sea perfecta la plantación. Y no quieres gastar materiales en ocasiones accidentalmente. Pues sí que es un poco más incómodo apuntar. Supongo que es cuestión o de acostumbrarte o de encontrar la referencia. Y en este caso, básicamente, pues no tengo referencia porque... Es la primera vez que lo hacemos. Y aparte se ve bastante pequeñito. Estoy un poco agachando la cabeza, aunque no lo veáis. Porque quiero fijarme. Y sí, es un poquito más complicado. Yo creo que algo crecerá. ¿Qué más está? Lo que crezca, bienvenido. Será simplemente aquí lo consumimos todo y ya está. No hay ningún problema. Entonces, así mismo. Y en este caso, así mismo. Así. Vale, pues está bien colocado. Correcto. Con esto, ¿qué me pides por aquí? Agrícola. Construye un pesebre y colócalo. Pon trigo dentro de él. Domestica un pollo. Suena bien, suena bastante bien. Probablemente has visto pollos mientras descubrías el mundo. Pueden ser domesticados para proveer carne y huevos. Para domesticarlos debes construir un pesebre. Banco de trabajo avanzado. Colócalo en el suelo y ponle trigo adentro. Pollos cercanos serán domesticados y permanecerán dentro del pesebre. Para mayor facilidad puedes perseguir un pollo y hacer que corra el pesebre. Vale. Y trigo de aumento no tenemos, pero maíz sí. Supongo que será válido porque sale ahí. Correcto. Entonces, disculpadme. Pesebre por ahí está. Así. Directamente. Bastante fácil de encontrar. Y lo colocamos, por supuesto, aquí fuera. Exactamente. ¿Ah, sí me puede valer? Supongo que sí. Pon trigo en su interior. Trigo no tengo. Trigo no tengo, amigo. Me lo ha gastado para que lo plante, pero aún no ha crecido. También acepta maíz. Correcto. Y domestica un pollo que nos ha dicho que van a venir por su cuenta, pero también puedo asustarlos yo. Si quiero que vengan más rápido. Lo cual está complicado, pero bueno, puedo correr, pasar a través de ellos. ¿Por qué tú estás brillando de forma especial? No lo sé, pero te he matado. Básicamente. ¿Igual es alguna de estas capacidades? Sí. Yo creo que es eso. No, perrete, perrete. Vamos, vamos, vamos. Vas a través de ellos, que si no... Pero no los persigas hacia mí, que si no los voy a tener que matar. Ala, pues. Mala suerte. Ya cuando volvamos ya ocurrirá, ¿no? Básicamente. Lo que sí que quería hacer es hacer un viajecito de aventuras. Básicamente. A ver si podíamos luchar un poquito más. Uh, genial. Por ejemplo, así. Eso está estupendo. Y en el clic derecho, en este caso, tendría que tener... Vale, el arco correctamente. Entonces, puedo ir combinando diferentes tipos de ataques. Eso es, alternando. 150 es un montonaco. Realmente, eso sí que igual es un poco más inusual, ¿no? Que tengamos que pagar una cantidad tan elevada. Así de primera, si queremos abrir un cofre. En parte lo comprendo, como digo, porque puede que haya materiales avanzados. Que de otro modo, pues, tendríamos directamente a nuestra disposición. Pero bueno, por ejemplo, en Terraria, sí que podemos encontrar en la superficie del mundo. Algunas cosas. ¿Puedo comerme algo? Sí, puedo comer pollo, por ejemplo. Debería cocinarlo, yo creo. Pero bueno, de momento, regeneremos vida. Y también tenemos por aquí slime, correcto. Entonces, eso. En Terraria simplemente lo puedes abrir. Y la limitación está en que los objetos que encuentras nunca son tan, tan poderosos. Son adaptados a la zona donde lo encuentras. Entonces, supongo que eso podría mejorar. Sí que es algo que es mejorable, en mi opinión. Porque actualmente es un poco frustrante verlo ahí. Y ver que la cantidad que necesitas, de momento, está bastante lejana. Hombre, viendo lo que me están dando las criaturas de esta zona, sin duda, tampoco es tan complicado. Pero bueno. Así de primeras. Sí que se echan falta esa posibilidad. De todas formas, sí. En cuanto avancemos un poco, estoy viendo que vamos a conseguir muy fácilmente. Joder, tú, el escorpión este. Y el escorpionaco este. Vale, eso. Me alegra que no haya caído al suelo porque me hubiera pillado. Menos mal, porque si no, me hubiera puesto probablemente las pilas. No sé cuánto daño hará, pero peligroso parece. Eso es. Poquito a poco. No tengo prisa. Si me acerco. Me duele. Sí, me duele cuando me acerco. A ti también te duele más, pero no debería ser demasiado kamikaze. Bien. ¿Esto cuánto me ha dado? Bastante, además. Correcto. Quiero conseguir alguna habilidad más. Sí puede ser. Doble salto ya hemos dicho que molaría mucho, pero igual es mucho pedir ahora mismo. 600 euros costaba. A ti te puedo golpear. Sí, más o menos. Aunque hay varias criaturas por ahí. Tú me intrigas bastante. Eso es. Se supone que podemos domesticar a bastantes criaturas. No sé si estás incluidas al margen de los pollos que ya nos acaban de indicar como parte de esa misión. Supongo que también podremos hacerlo con otras criaturas. Igual hasta gusanitos de estos, en plan ahí persiguiéndote continuamente. Como un buen perrete. No lo sé. No lo sé, pero molaría. Desde luego tengo que tener un poco de cuidado con mi vida, que me están poniendo las orejas finas. Así que aliméntate. Eso es. Y estos tienen que estar a puntito de morir. Uno de ellos, el otro no. Es complicado pillarles ahora mismo porque básicamente se ocultan continuamente. Uh, genial, genial, genial. Vale, vale. También vas a morir. Perfecto. Y tú también vas a morir. Muy bien. Ahora sí. Cuidadito que estamos en mucho peligro. De hecho, falta algún objeto que permita volver a casa. En plan rápido. Una piedra de hogar, ¿no? En cierto modo, por ejemplo. Simplemente un teletransporte de algún tipo. Pero bueno, supongo que puedo correr y ya está. Realmente por tiempo que tardamos en llegarnos sería más bien por el peligro que conlleva. O por longitud cuando estemos un poco más lejos. Ahora mismo es razonable. Ese no es un enemigo normal, ¿eh? Este no es normal. Este es especial. No sé cuál será la consecuencia de morir. Supongo que es algo que deberíamos descubrir antes o después. Con lo cual no me importa tanto morir. Si descubrimos en el proceso cuál es eso, la penalización. Pero bueno, por ahora preferiría esperar un poco antes de descubrirlo porque no me gustaría, por ejemplo, perder objetos o algo así. Probablemente no será tan intenso como perder objetos. Quiero pensar que será algo más... Por ejemplo, perder almas o lo que sea, ¿no? Como eso me gustaría pensar. No lo sé. De momento. Cuidadito porque si me están persiguiendo los gusanos todavía. Y ese de otro material, vamos a decir, que parece como de hierro, ¿no? Básicamente, pues tiene muy mala pinta. Es bastante más rápido y demás. Entonces, por ahora, aquí me puedo regenerar. Y quiero mirar que hemos conseguido un topacio ligeramente roto. Te permite almacenar hechizos. Vale, eso es para... Eso es lo que hacen las gemas como tal. Más tres solo, ¿eh? Aun siendo carne en este caso. Digo, aun siendo carne en el sentido de que cuesta más conseguirlo que no el maíz, por ejemplo. Material de cuero, en este caso, recuperado a una bestia. Lo demás es lo que teníamos. Correcto. Y las verduritas han crecido. No, de hecho, algunas de ellas no están apareciendo correctamente. Supongo que porque o no las he plantado bien. O igual algún pollo se las ha convidado. O no lo creo, pero puede ser. Vale, de momento la regeneración de vida sí que es mejorable. No digo que la mejoren directamente, sino la que tengo yo actualmente en ese sentido. Comprendo que obviamente tiene que haber consecuencias de nuestras acciones si no somos precavidos. Yo sí que me he ido un poco a lo kamikaze, soy consciente de ello. Pero tenía que intentar ver qué más cosas había por ahí. Ya ha sido un buen experimento yo creo. Ahora sí estoy un poco jodidito, pero bueno, a cambio, si mato a estos... De hecho, vamos a mirar si las habilidades, ahora que lo pienso. Qué más tenemos por aquí que puedo adquirir yo ahora mismo. Puedo hacer una embestida para esquivar y demás. Y esto sería un ataque hacia adelante. Ah, mira, me ha salido por aquí una nueva que antes no estaba. Que sería una embestida aérea, vamos a decir. Y esto es caer en picado. Correcto. Y el doble salto 1200. Pensaba que costaba menos, antes me ha parecido que era menos, pero... Y super espadazo y demás, sí, mola bastante eso, sí. Creo que voy a gastar en abrir un cofre porque me intriga mucho el contenido. Pero, de momento, aquí estamos. A verlas venir, vamos a comer un poquito de esto más. Lo que sí que he hecho en falta ahora mismo es algún hechizo, por ejemplo. Algún poquito más contundente que gaste más puntos de habilidad de los que tengo por ahí. Me suponía que no era muy buena idea bajar, ¿no? Si hubiera solo uno, por ejemplo, pues sí. Pero estando todos así, agrupados... Hombre, sí que puedo intentar pillarles. En este caso. Y con ello, bajar un poquito la cantidad de enemigos que hay, pero no. No es muy viable ahora mismo, ¿no? Vale, otro eliminado. Correcto. Ese también está ya un poquito debilitado. Si esto parece más viable, aunque corra cierto riesgo, es más fácil que les impacte con la flecha. Les golpeé, vamos. Porque también estoy provocando que intenten pillarme ellos a mí. Estoy haciendo de cebo humano, básicamente. Vamos, vamos. Que no queda nada. Ya tienes que estar a punto de morir. Vamos. Lo bueno es que como tienen ese tipo de beneficio por encima, les veo acercarse... Ah, esto me jode un poco, ¿eh? Esto me jode un poco, pero tengo que recoger, sin duda, estas cositas. Tengo que recogerlas. Así que... Ah, bueno. Tampoco tengo que acercarme tanto, correcto. Entonces, ahora sí puede ser. Vamos a tapar el agujero muy rápidamente. Aquí mismo tenemos. No te metas ahí dentro, tío. No te metas ahí dentro, que no puedo, sino taparlo. Sal, venga, vamos. Sal. Sal de ahí. Vale. Y ahora voy a intentar de nuevo pillar al pollo, si puede ser. No los asustes tú. Mira, ven. Ven aquí. Ven aquí un momento. Que tengo algo para ti. Quito, 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 quito. Entra, entra. Entra un momentito. Ah, mira, esto claro, no lo sabía yo. El cristal te cura bastante. Parece que hemos capturado. No me he fijado, pero igual sí, igual sí caído. Vale, pues el cristal tiene sentido, sí. Porque si no te puedes morir esperando hasta que consigas pociones. Que después conseguiremos, está claro. Pero de momento no. Vale, pues... No sé, de momento... Supongo que está ya en su interior, ¿no? Esto será para cambiar entre varios. Y esto lo que va produciendo y demás, ¿eh? Supongo que será así. Sea como sea, misión completada. Vale. Y con ello podemos interactuar. Que sí, alquimia. Construir una mesa de alquimia. Elaborar una pequeña poción sanadora. Bien, esto es lo que necesitaba yo. Podrías pensar que las flores del mundo son puramente elementos decorativos, pero no lo son. Algunas flores tienen un considerable poder que puede ser utilizado a través del arte de alquimia. Un frasco vacío y unas cuantas flores sea suficiente para crear múltiples pociones con varios efectos. Construir una mesa de alquimia utilizando el banco de trabajo avanzado. Necesitarás cinco barras de acero. Para acero. Un frasco vacío requiere vidrio. Elabora vidrio con arena y un horno. Bien, tiene sentido. Y las flores nos indicaban que era decorativa, pero parece que también tiene más posibilidades. Algunas tienen buena pinta en cuanto al tamaño. No sé si curarán mucho o poco, pero buena pinta tienen. Vale, pues de momento. La cuestión es que acero no tengo suficiente, ¿no? ¿O sí? No, de momento no. Y lo que sí que podría hacer, supongo fácilmente, es recoger arena. En este caso debería ser bastante sencillo. Y luego tenemos frascos también en nuestro inventario. Y la mesa de alquimia en este caso... ¿Será esto, supongo? ¿O esto de aquí más bien? No, no lo sé ahora mismo. No lo sé. Construir una mesa de alquimia. Podemos hacer también objetos decorativos de diferentes materias. Podríamos hacer papel. Este me sigue trayendo cosas, gracias colega. Barriles, mesas, sillas. Candelabro de piedra. Un montón de objetos decorativos, la verdad. Un montonaco. Más todavía. Cama por aquí. Cama típica medieval. Una lámpara de la edad media. Voy a hacer una, venga, ¿por qué no? Vamos a decorar un poquito para que las... Las criaturas escapen de este lugar, ¿no? Digamos que tengan cuidado con lo que se acerca. No, lo puedo colocar ahí. Tiene que ser en el interior, supongo que sí. Parece que sí. ¿Y vale hacerlo así? No, tiene que estar en el suelo. No tengo mucho espacio ahora mismo. No sé si aquí... Sí, ahí sí que puedo. Vale, queda un poco mal ahí, pero bueno. Me parece bien. Entonces, pues eso. No sé dónde está. Pero bueno, antes de seguir con ello... Así de primeras... Bueno, podemos además consultar, ¿cierto es? Esta es la pinta que tiene. Vale, es lo que habíamos visto por ahí. Y esto simplemente es lo mismo. Pero bueno, vamos a abrir un cofrecito. Yo creo que más o menos hemos visto en qué consiste el juego de sobra. Así de primeras, por supuesto, hay muchas más cosas que hacer. Y desde luego el tutorial continúa por ahí. Y hay muchas... Misiones que nos enseñarían cosas. Hola. Tú eres mi pollito amaestrado, ¿no? Supongo. Y de hecho estoy viendo que estos ya no tienen miedo. Y si hago... Ah, ¿no? Ah, no, 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 no. Que son todos míos, parece ser. Ah, sí, tengo tres, sí. Joder. Ha sido más rápido que esperaba. Los vegetales no han crecido, ¿no? Supongo que llevarán su tiempo. O algo he hecho mal. Igual tengo que regarlos o algo, no lo sé. Sea como sea, dejemos eso de lado. Vamos a hacerlo del cofre. Quiero ver lo que hay en su interior. Y como digo, por lo demás hemos visto ya... Vale, ese está huyendo. Así que no tiene que ver su apariencia con que esté amaestrado o no. Abrimos. Uh, piedra real. Gema de aguante. Es un medallón. Bien, me lo puedo equipar. Tenemos coco directamente. Que nos da un beneficio por el primer consumo. Que nos aumenta, en este caso, el aguante. Más cinco a la vida gracias a la lechuga. Más cinco al aguante gracias a la manzana. Y una gema de veinticinco a la vida. ¿Esto dónde se pone? ¿Por aquí? ¿Aquí? No, no lo sé. Supongo que tendré que equiparlo como si fuera una runa o algo así. Supongo que me lo dirán más adelante de todas formas. Vale, pues sí. Sin duda el contenido es considerable en estos cofres. Ah, espera, espera, espera. A ver. Vamos a hacer una cosa, perdón. Cerramos para empezar esto. Recogemos el cofre. ¿Me ha gastado almas? No me ha gastado almas, yo creo, ¿no? Ah, sí que me las he gastado. Sí, lo que pasa es que había acumulado más de las que pensaba, correcto. Por un momento estaba pensando que era como una especie de limitación de tipo, si pasas a partir de este punto, entonces ya puedes abrirlo todo gratuitamente. Pero no, no es así. Pero bueno, tenemos mango, tenemos almendras, tenemos piña también, tenemos avellanas, así como naranjas, esto sí que es un anillo que puedo poner, más 5 al SP. Y tenemos un cangrejo y otra gema de estas que, como decíamos, no sé cómo se utilizarán, pero bueno. Está claro que de alguna forma se hará. Probablemente sea con el yunque o con algo que descubriremos después. Pero eso, yo creo que más o menos ya hemos visto en qué consiste el juego. La verdad es que más o menos el estilo, sabía cómo iba a ser, pero me ha sorprendido gratamente porque muchos de los juegos que salen así en acción anticipado y más estilo mundo abierto, de supervivencia, de cierto modo, que en este caso, como digo, supervivencia técnicamente no es. Pero bueno, sí, ese estilo de recogida, material, fabricación de objetos y demás, pues suelen ser un poco tirando a simples y suelen tener poco contenido y tardan bastante en desarrollarse. En este caso, la verdad es que es bastante completo. No me ha parecido para nada que esté muy vacío. Pero sí que es cierto que el tema, por ejemplo, de intercambiar así los controles se me hace un poco raro. Es cuestión de acostumbrarte, pero igual es una de las pegas que le puedo sacar así de primeras. Y luego también algunos elementos de la interfaz, pues estaría bien poder redimensionarlos un poco. ¿En serio tengo inventario infinito? Ah, pues eso, la verdad es que no esperaba, pero ok. Y tenemos, sí, esto sería para volver a la parte superior, voy a suponer, o para ver diferentes páginas. Y esto para ordenar automáticamente y para borrar objetos. Bien. Me estaba mirando una cosa, disculpadme. ¿En qué categoría aparecen las gemas? En este caso, ah, vale, es ahí. Ya estaba pensando yo, ¿dónde será? Pues ahí es. Correcto. Pero sí, aparecen en la categoría de equipo. Vale, pues el inventario infinito no sé cómo sentirme al respecto, porque igual puede ser que sea solo para esta acción anticipada. Igual tampoco es infinito, solo son varias páginas, pero sigue siendo muchísimo. Me parece bien, pero claro, hace que tenga menos sentido guardar cosas en cofres, teniendo en cuenta que puedes tenerlo todo encima. Pero eso, probablemente lo modifique en el futuro. Pero bueno, sí, lo que decía, que en general tiene muy buena pinta, muy buena base. Y si bien se ve que puede mejorar más allá, que hay muchas cosas que podrían evolucionar sin duda. Y así de primeras, pues alguna cosilla, como digo, que de forma secundaria sí que cheiría un poco más. Por lo demás, tiene un montón de cosas por hacer ya en esta versión. Y algunas ideas que son bastante interesantes y originales. De base sí que recuerda mucho a Starbound en concreto, pero bueno, al final es un género que, digamos que las bases siempre van a tenerlas en común, en cierto modo. En este caso parece más orientada a la fantasía medieval, si bien está el componente tecnológico que quizá después tenga más peso. Sí que viendo esa llegada, digamos, en una nave espacial, pensaba que iba a haber más tecnología directa. Es cierto que tenemos después robots y demás, pero igual tenemos que llegar hasta cierto punto. Inicialmente sí que comenzamos muy de forma básica, y es un poco más eso, fantasía medieval. Recuerda bastante también a Terraria, que al fin y al cabo es un poco el padre, ¿no? En cierto modo de Starbound también, o por lo menos una raíz común con este otro juego. Y luego pues tiene eso, varias influencias que son bastante notables, bastante directas, pero lo lleva mucho más allá. Y personalmente me ha causado una muy buena impresión. Dentro de los juegos que he probado recientemente de Axies Anticipado, en los tiempos más recientes, en los últimos meses, la verdad es que es el que mejor impresión me ha causado. No me gusta mucho motivarme demasiado con estos casos, porque lo que ocurre a menudo es que luego nunca los acaban. Pero lo cierto es que en este caso, ya de por sí está tan bien, digamos, cimentado, ¿no? Tiene unos buenos cimientos, una buena base, que quiero pensar que lo acabarán. Igualmente siempre lo comento y siempre lo recomiendo, que si podéis evitarlo, a menos que os guste muchísimo el estado en el cual se encuentra un juego, pues quizás no es recomendable comprar juegos en Axies Anticipado, si no sabes si los van a acabar. Entonces eso lo dejo al margen, pero siempre me gusta comentarlo por si acaso, porque sí que ocurre, por desgracia, con muchos juegos de mundo abierto y eso, pues al final... Vale, parece ser que si le das a guardar a partir y salir, te lleva directamente a sacarte del juego al escritorio. Pero bueno, sí, eso. En principio me gusta comentarlo porque creo que, por desgracia, muchas veces no los acaba, no tarda muchísimo, se va a tener en cuenta. Pero desde luego muy buena impresión y desde luego también eso, tiene ideas que si bien muchas de ellas son básicas y comunes a otros juegos o dentro del subgénero y estilo, pues también tiene algunos puntos propios que son mucho más llamativos. Por ejemplo, la tontería de la mascotita en este caso, asumo que hay muchas más variadas y con diferentes funciones, pero esta que tenía yo inicialmente, la verdad es que me ha servido muy bien, incluso demasiado bien hasta cierto punto. Si bien es cierto que tampoco me ha dado nada en plan superpoderoso, es un poco una ayuda secundaria y que también te va a sobrecargar un poco el inventario, pero es bienvenido. Y luego el tema de la comida, quizás lo que más me ha gustado con diferencia, el poder alimentarte de algo por primera vez y que te dé un beneficio, no siempre va a ser vida. En este caso, además de algunos también, pues te dan puntos de aguante o estamina, como queráis llamarlo, puntos de habilidad especial, vamos a llamarlo así, pues está genial. Y sí que te invita más al coleccionismo y a experimentar en lugar de ir a lo más óptimo siempre, ¿no? Porque a veces en muchos juegos hay alimentos, pero igual pues te curan poquito o no son muy útiles y acabas tomando siempre el alimento más óptimo, el más fácil de conseguir o el que tienes más cercano o el que te vende un mercadero o lo que sea. En este caso, como la primera vez que lo tomes vas a tener ese bonus, pues te invita a experimentar, a explorar y en general descubrir nuevos alimentos y desde luego me he recordado a Sanatónico en concreto y me ha hecho bastante gracia por ese motivo. Y luego en cuanto a fabricación de objetos, quiero pensar que cuando hagamos otras estaciones de trabajo se abrirá un nuevo abanico porque sí que es cierto en cuanto a armaduras básicas, no había muchas, pero creo que habrá más, por lo menos en cuanto a capturas de pantalla y demás, creo que sí que hay más. Probablemente es que necesitamos otra mesa de trabajo, otro yunque o lo que sea, pero en general eso, buena impresión y desde luego espero y deseo que lo sigan desarrollando por este esquema, digamos, siguiendo este camino y que vaya más allá y que lo terminen y que sea un gran juego, sin duda, vamos. Así que eso, y desde luego, pues, sin acceso anticipado, habrá que ver cómo se desarrolla y simplemente, pues, que no pierdan el camino y que no se desmotiven, digamos, y lo abandonen como ocurra alguna vez. Pero bueno, en general, yo creo que eso, por el camino que va, no sería complicado que lo lleven a buen puerto. Sí que en futuros planes tenían bastantes cosas que pueden ser un poco más complejas, como tema de circuitos o programación hasta cierto punto de comportamientos de los robotitos y demás, pero lo actual, desde luego, va bastante bien. Lo único para terminar, me ha quedado un poco, digamos, de pena no poder haber interactuado con algún ciudadano de este mundo, por ejemplo, en algún habitante y así poder probar esa función, pero también se supone que está por ahí. Poco más, espero que os haya gustado este gameplay suelto y si queréis, si os apetece, nos veremos, por supuesto, en el siguiente vídeo. Con lo cual, hasta el mismo.